No mamen, aquí está lo que sería el opening, ¿no? Esta es la canción del opening Wey, vean esas escenas, esas secuencias de acción bien cañonas Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal El día de hoy me acabo de despertar literalmente con la noticia De que ha salido un nuevo trailer de Chainsaw Man En el que he leído por ahí que dicen que se alcanza a escuchar O que nos revelan más bien el tema del cual será el opening Así que esto me genera mucho hype porque tengo mucha curiosidad por saber Cómo va a ser el tema, qué nuevas imágenes nos muestran de este anime Del cual literalmente no sé ni madres Y bueno, este video evidentemente va a ser muy cortito Y antes de reaccionar quiero invitarlos a que se suscriban al canal si son nuevos Y que activen la campanita de notificaciones para que jamás se pierdan ninguna de estas reacciones Ahora sí, reaccionemos a este trailer en 3, 2, 1 Los cazadores, los que los demonios realmente temen son los que tienen un tornillo flojo Los cazadores, o sea, son cazadores de demonios, ¿no? Nunca se sabe lo que va a hacer un loco Está este güey en un cementerio ¿De qué lado estás? Ok, es una agencia O sea, si son buenos, los reclutan La sangre es cálida y se siente deliciosa LOL estaba desnuda Este de fondo será el opening, ¿qué dicen? No mamen Aquí está lo que sería el opening, ¿no? La canción del opening No tengo ni idea de cómo se llame la canción O cómo se vaya a llamar Si lo saben, dejen en los comentarios Pero no mamen Esta es la canción del opening Este va a ser el opening Güey, vean esas escenas Esas secuencias de acción bien cañonas Entonces, ¿cómo es que...? Va, todo, vean esa animación Pues aquí lo tuvimos Nuevas escenas de acción Chainsaw Man, 11 de octubre de 2022 Obviamente lo vamos a reaccionar aquí en el canal Y bueno, pues el opening alcanzamos a escuchar poquito Se ve que está... O sea, se ve que tiene el punch Se ve enérgico A ver, a ver cómo estará Ya que lo escuchemos completo Y con todo y los visuales A ver qué onda Gente, pues esta fue mi reacción Esta fue mi reacción A este nuevo trailer de Chainsaw Man Si les gustó Me ayudaría muchísimo Dejadme un like en el video Suscribiros al canal Y me gustaría saber Qué opinan ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video Tremendo Tremendo Tremendo